¡Muy buenas chicos! Aquí estamos en un nuevo vídeo, soy Eurocraft y en el vídeo de hoy tenemos un invitado que es... Bueno, invitada, que es mi prima. ¡Hola! Y bueno, pues vamos a volver a recrear el vídeo de las TNTs. Porque nos ha salido mal dos veces, no, tres. Cuatro. Lo hemos intentado cuatro veces. Los dos anteriores vídeos que he hecho solo pues eran aburridos, así que ¿por qué no traemos una diversión más? Aprovechadnos que tenemos la mini TNT en las manos. La explotamos en la mina. ¿Y no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Oro ha encontrado! ¡Oro! ¿En serio? Voy a poner oro, ¿no? ¡Hola! Hemos encontrado oro en la cueva, como podéis ver. ¿Cómo podemos ver? ¿Y hierro, no? ¿O tierra? Y hierro, hierro. Bueno, pues aprovechando vamos a poner la TNT por 50. Vamos a ir a la aleatoria. Bueno, mejor la por 5 que... No, mejor la... Bueno, es mal TNT. Venga, que no sé cuál elegir. Estoy todo loco. Bueno, tampoco espero mucho de esa. Bueno, no tenías que esperar nada. Lo ha hecho absolutamente... Mejor vamos a por... Esta la vamos a dejar a la... A la otra parte del vídeo. Pues vamos a probar la por 50. En medio de la... Es mal. Pues aquí en el agujerito. Vale, está explotando. Atención, lagazo. ¡Uh! ¡Uh! Creo que ha encontrado... Vale, ha encontrado hierro y oro. Ha encontrado oro, hierro y carbón. Mira. Os lo voy a enseñar. Sí, sí, sí. Ya se ve perfectamente. Bueno, si hay gente que no lo ha visto, pues que no lo ha visto. Porque es que... ¡Oro! Hay un montón de oro en la montaña. Hacemos la nueva actualización, claro, de Minecraft. Pero bueno, aquí vamos a poner la por 100. Porque sí, vale, mira. A ver, por aquí... Uy, creo que va a haber un lagazo. Lagazo... Bueno, tampoco ha habido tanto lag. Vale, hay carbón y no hay tanto. No da mucho carbón. Pues perfecto, mira. ¡Uh! Esa tierra es muy rara. Pues mira, si es rara, la explotamos. La 500. Se está quemando una tnt. Se está quemando una tnt. Uy, 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 uy. ¡Ay, Dios mío! Hasta ahí ha llegado la 500. Estamos probando la 500. Y eso que solo hemos ya... Toda la tnt ya la hemos llevado. Vale, pero que ha encontrado algo. Mira, te voy a preguntar. ¡Hay monstruos! No estábamos en esta. ¿Eso hay al centro de un spawner, acaso? ¿Un spawner? Bueno, tampoco lo vamos a investigar. Bueno, la... ¿Hemos probado la por 5? No. No. No, no la hemos probado. Vamos a probar la por 5. Sí, la por 5, venga. De hecho que solamente llevamos 3 minutos de vídeo. Tampoco. Estamos yendo muy rápido. A lo mejor llegamos a probar todas. Bueno, esta es la tnt por 5. Bueno, pues... Me... 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 No. La napalm. La napalm, lo que sé yo. O que más. Bien, pues... Se transporta la tnt, ¿eh? Bueno, pues vamos a explotar la napalm. Vale. Veamos qué tal. Según esto, tira fuego en la explosión. ¡Fuego! ¡Utra! Había otra y no me he dado cuenta. Bueno, dos napalm. Y ya está. Vale, ahora solo nos suelta una. La gout tnt, la tnt 10, Dios. Que seguramente tiene que dar un lagazo que... Mira, vamos a probar aquí. Me quedo sin Minecraft. Y tiene que empezar a llover, bueno. Bueno, corre, corre. Que esta tiene que dar un lagazo. ¡Uf! Va a explotar. ¡Uy! Ya ha explotado, ya ha explotado. No me ha llegado el lag, por suerte. Pero el lag es como si estuviera ahí, pero a mí no me afecta. O sí. ¿Ha explotado ya? Sí, está explotando. Porque el lag que ponen no es normal. Y bueno, voy a hacer un corte hasta que se cargue. Porque va a durar mucho. Vale, suertemente ya acabó. ¡Ha hecho una cruz! Yo te he dado cuenta también de las minutos que también ha hecho lo mismo. Ah. Pues te ha sido la tnt, Dios. Ahora vamos a poner las siguientes tnts. Porque solamente hemos hecho 5 minutos de vídeo. Que para mí nos hemos ahorrado un montón de tiempo, ¿eh? A ver, vamos a seguir. Bueno, pues tenemos la por 20. La nuclear. La fast por 15. ¿Y por qué no ponemos esto? Ah, no, ya lo he expuesto. La knockback. No se cabe. ¿No se cabe? ¿No se cabe? ¿O sí? Sí. La bad quality tnt. La fast tnt. Y tenemos también la por 5. La por 5 ya la hemos probado porque está ahí. Y la napal también está. La no texture tnt. Y la tnt de fuego. Da igual. Bueno, sí que ha dejado una buena marca. La explosión. Madre mía, ¿cómo ha llegado la dios tnt de la U? Bueno, hasta la cintura. ¿Qué te parece? Muy largo. Pues en medio del desierto y con lleno de fuego de la tnt de dios vamos a explotar la por 20. ¿Sara la quieres explotar tú? Bueno, va. Vale, pues Sara la va a explotar, vale. ¿Lista? Está la botana de prender. Prende. Vale, va a explotar la tnt por 20. ¿Qué te pasa? Bueno, pues va a explotar. ¡Madre mía! ¿Eso es por 20? Yo no entiendo. Tnt por 20 se han pasado. Bueno, como lo vean ellos. Porque yo no soy el desperto. Mira. Bueno, la fast tnt por 15. ¿La quieres explotar tú también, Sara? Sí. Bueno, creo que con ese fuego también sirve para que lo explote. Bueno, la prendo yo. Explota muy rápido. Como su nombre lo dice. Fast. Según la tnt de fast. Oye, que había aquí un portal de lesos. Pero bueno. Así que vamos a la siguiente, la knockback. ¿Cuál es la más importante? No lo sé, pero no sé más. La knockback. ¿La explotas tú? Ajá. La bad quality tnt, que creo que va a ser lo mismo que la knockback. Un siervo del señor que compartía su reflexión sobre el aborto. ¿Qué es lo que se llama? 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 Eh... La bad quality, bueno. Me... Bueno, esta es la fast tnt. ¿Te aprendes tú? Ajá. Prima. Lo ves, Ana. Está explotado rápido, ¿vale? Y bueno, vamos a... A poner la... La... No texture tnt. Eh... Pues vamos a por la no texture tnt, que es una tnt que no tiene textura. Y no es nada. Solamente un poquito. Pues la tnt de fuego es la que nos queda, Sara. Vale. Pues la... Vamos a esperar a Sara, que se ha ido. Mira, no los voy a esperar. Voy a hacer un corte. Bueno, pues vamos a probar la última tnt, que queda una, pero esa tnt la he probado y no hacía nada. Bueno, pues vamos a... Prender la fire tnt. Que es como la napalm, pero... Es como la napalm, pero no otra textura. Pero nos queda una. La nuclear. La nuclear. Bueno, pues agárrate, que nos vamos. Así que vamos a poner la nuclear en esta cuevita. Así que... Vale. Así que, pues bueno, vamos a poner la nuclear por aquí. Y bueno, pues... Vamos a ver cómo hace. Creo que es así, da un lag. Un lag. Un lag. Y... Madre mía. El lag que hay. Vamos muy lento. Tarda mucho. Tarda mucho. Mira que suave que te queda un pelo con el que te pierde cada año casi... Aquí hay otros de misa. Es la misma que está explotando ahora. Las misas cada vez están más vacías. Menos dinero en el cepillo. Y cada vez menos creyentes pensando en regalar obras de arte como estas. Al parecer hay experiencia. Vamos a hacer un corte porque... Bueno, pues creo que nos vamos a quedar sin nuclear. Minecraft no responde. Nos hemos quedado sin nuclear. Pues vamos a despedir el vídeo, ¿no? Adiós. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Con mi prima. Así que bueno, espero que os haya gustado. Chao. Despide. Adiós. Chao. A ti lo que te gusta es que te rasque la cabeza con el cepillo. Se rehabilitó hace unos años. Ay no, que seguimos grabando.